Hola a todos desde Tierras Inglesas. Hoy tenemos un día típico inglés, en el que está cayendo un chiri-miri. Está todo mojado, está todo... Un día malísimo, que no soy de esos ingleses para ser el día que estamos en julio. La verdad que es un día bastante malo. Bueno, pero a eso nos vamos. A ver, no sé si os acordáis que hace un tiempo puse un pájaro el cual había tenido una enfermedad llamada tricomoniosis. Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba. Y la verdad se ha dicho que... Bueno, ahí vais a ver los resultados del pájaro. Sobrevivió, murió... Aquí os dejo el vídeo ahora, por si acaso no lo visteis, de la enfermedad de cuando lo cogí, que estaba el pájaro enfermo. Y así lo vais a ver ahora, a ver si os gusta cómo va quedando. Hola a todos. Hacía muchos años que no me salía esta enfermedad en mi aviario. Se llama tricomoniosis. Fijaros cómo le salen unas póstulas en lo que es el pico. Le acabo de dar una pastilla de spartris. Le acabo de dar una pastilla de spartris. Y vamos a ver si reacciona bien o no. ¿Es un hermano adoptivo? ¿Lo transmite los padres o lo transmite la madre adoptiva? Porque el hermano está perfecto. El hermano está perfecto. Buena pregunta. Pero vamos a ver la evolución entre todos. Y ya sabéis todos, ¡empezamos! Como he dicho hace un día bastante pésimo. Está lloviendo y la verdad que vamos para la habitación. Muchos me estaréis preguntando que cómo me ha ido la época de cría. Y bueno, luego os contaré cómo me ha ido la época de cría. Bueno, en el siguiente vídeo que será la semana que viene, os diré cómo va la época de cría. Miraros. Mirad, es un London. El pájaro se ha criado perfectamente. No tiene ninguna tara de crecimiento ni nada de nada. El pájaro se ha criado perfectamente. Es un London. Fijaros las patas negras que tiene el pájaro ya siendo pichón. Aún no ha tenido ningún tratamiento ni de pata, ni de sol, ni nada. Pero vamos a verlo más detenidamente y vamos a verlo tranquilamente en la mano. Que es donde mejor se puede ver el pájaro. Aunque como veis está perfectamente sano. No tiene ningún problema de nada. Y ahora vamos a verlo en la mano. Que es donde mejor se puede ver el pájaro. Bueno. Como he dicho, el pájaro es un London. London, ¿vale? Que os apostáis a que es el mejor London que voy a sacar este año. Para no perder la buena costumbre de lo que es la... ¿Cómo se dice? Lo que es la ley de Murphy. Seguramente será el mejor London que sacará este año. Ya lo veréis. Ya aún no ha empezado a mudar todavía. No ha empezado todavía a mudar. Está eso. Pero fijaros aquí. Aquí. Se le ha quedado una pequeña deformación en lo que es en el pico. Pero parte perfectamente el grano. No tiene ningún problema en partir el grano. A ver si se puede ver. Así. Así. Se le ha quedado una pequeña deformación en lo que es el pico. Como se puede ver perfectamente aquí. ¿Vale? A ver si lo podemos poner del otro lado. Para que lo veáis bien. Este trozo de pico. Este trozo de pico está bastante un poco mejor. Pero se le ha quedado una pequeña deformación en lo que es el pico. Pero por lo demás el pájaro está completamente sano. Está completamente sano el pájaro. No tiene nada más. Con lo que parece que el tratamiento funcionó. Parece que el tratamiento que le hicimos al pájaro funcionó perfectamente. Fijaros. Y nada. Este es un London. Un London tiene sus patas más o menos negras. Para ser un pichón del año. Tiene las patas bastante negras. Es un canario verde. El London es un canario que si lo podéis observar. Lo podéis observar. El pájaro es un canario completamente verde. Un canario verde. Y luego cuando mudan es cuando se transforman. ¿Y qué apostáis que este va a ser el mejor London que voy a tener este año? A ver si ojalá me equivoque, ¿no? Pero verás tú como al final, como ley de Murphy, será el mejor pájaro que sacar este año. Patas negras, uñas negras, todo un canario verde. Un canario verde y cuando se transforma queda más o menos como este. Un London. O como este en Bruno del año pasado. Un London Bruno. Este de año pasado. Pero este ya está prácticamente limpio. Su pico negro, patas negras. Fijaros la oscuridad de las alas, muy oscuras. Eso es muy bueno para el London. Bueno, este vídeo, esta semana es un poquito corto. Pero simplemente lo que quería era enseñaros cómo había quedado el pájaro. Que seguramente más de uno estaría preguntando cómo había quedado el pájaro después de la enfermedad que había pasado. Y la verdad que el pájaro, sinceramente, no me puedo quejar de que el pájaro ha quedado bastante bien. Para la semana que viene os voy a hacer un vídeo especial de qué hacer cuando terminamos la cría. Ese es un vídeo que va a quedar muy interesante. De qué hacer cuando terminamos la cría. Creo que va a ser muy, muy interesante ese vídeo. ¿Vale? Venga, no morito más. Chao, chao.